Hoy preparamos los más ricos, fáciles y crujientes arrolladitos primavera. Paso a paso, la masa y el relleno. Quédate hasta el final, no te pierdas ningún detalle. Para esta delicia vamos a necesitar una taza de zanahorias, que ahora te voy a mostrar cómo, la vas a cortar en finas láminas, aproximadamente de un milímetro. Y luego esas finas láminas las vas a cortar en finos bastones. Y finalmente los bastones los vas a cortar en cubitos de un milímetro por un milímetro. Cada verdura del relleno va a tener un tamaño específico según su tiempo de cocción. La zanahoria demora un poquito más, por eso la vamos a hacer bien chiquitita. Este corte se llama brunoise. Además vamos a utilizar pimiento morrón cortado en cubitos de 5 milímetros por 5 y repollo blanco en finas láminas. Cebolla de verdeo de medio centímetro y dos ajos en finas láminas. Una cebolla cortada en cubitos. Los ajos pelados los vas a cortar, protegiendo siempre tus dedos, en lo más finitas láminas posibles. Esto va a perfumar y saborizar estos rollitos primavera. Te tienen que quedar así. Vamos a necesitar 500 gramos de carne de cerdo, en lo posible magra. Yo tengo un solomillo que voy a cortar en rebanadas y luego en finas tiritas. Te tienen que quedar así. Luego de haber preparado todos los ingredientes, vamos a colocar una sartén de fondo grueso o un wok, en el caso de que tengas, a fuego medio, al cual le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. En este caso puedes utilizar el aceite de tu agrado. Cuando este aceite se caliente, para que estas verduras y esta carne se doren y se sellen bien, vas a incorporar primero que nada el ajo laminado. Ves que ya hace burbujitas, está calentito. Luego la cebolla, cortada en daditos de medio centímetro, e inmediatamente la zanahoria, ya que el tiempo de cocción es más largo que la cebolla y el ajo, la hemos cortado bien chiquitita. Seguido a esto, vamos a incorporar la carne para que se vaya dorando y vaya tomando el sabor de estas deliciosas verduras. Vamos a incorporar bien. Y para darle un aroma y un sabor único, vamos a utilizar un pedacito de raíz fresca de jengibre, el cual lo vamos a pelar. Yo en este caso lo estoy pelando con un cuchillo, vos podés hacerlo con una cuchara. Y lo vamos a cortar. Yo lo corto transversalmente y luego al otro andar. Luego rebano, creando estos cubitos chiquititos. A mí me gusta encontrar los trocitos. Si a vos no te gusta, lo podés rallar o moler directamente. Seguido a esto, vamos a incorporar el resto de las verduras para que vayan tomando sabor junto con la carne. Siempre a fuego medio. La cebolla de verdeo la vamos a dejar para incorporar cuando hayamos finalizado la cocción. Ya que con la misma temperatura de la sartén, se va a precocinar suavemente, obteniendo así un sabor y un aroma un poco más intenso. Ahora vamos a condimentar esta delicia. Vamos a comenzar con una cucharada de pimentón ahumado. Dos cucharadas de sal. Va a ser incorporando para que vaya saborizando todo el relleno. Y media cucharadita de pimienta. En este caso yo tengo pimienta negra, vos podés ponerle la de tu agrado. Y en este punto le vamos a agregar media cucharada de comino. Además va a necesitar una cucharada de jengibre en polvo. Vas a incorporar muy bien. A esto le vamos a agregar unas cinco cucharadas de salsa de soja y una cucharada de salsa de soja reducción dulce. En el caso de que no tengas, podés agregarle una cucharada de azúcar rubia o mascabo o blanca. Esto le va a dar un sabor muy especial. También le vamos a agregar una salsa de jalapeño rojo. Una cucharadita mediana, ya que es muy picante. Sentite libre de cambiar los condimentos y salsas a tu gusto. Y por último, habiendo apagado el fuego, vas a incorporarle la media taza de cebollita de verdeo o cambray cortada en rebanadas de medio centímetro. Este relleno lo vamos a pasar a una fuente tratando de que no pasen sus jugos para que baje su temperatura. Estíralo bien y déjalo descansar. Cuando haya bajado su temperatura, yo voy a utilizar el mismo wok que utilicé para cocinar y voy a colocar un colador o un cernidor grande el cual me va a ayudar a drenar todos los jugos de este relleno. Vas a colocar todo el relleno dentro del colador y lo vas a dejar drenar un ratito. A simple vista quizás no se vea la cantidad de líquido, pero es importantísimo este tip escurrir muy bien el relleno ya que esto puede arruinar el resultado final de estos arrolladitos. Ahora vamos con la masa. Para esta masa vamos a necesitar una taza de harina común, una cucharada sopera de sal y dos tazas de agua. De a poquito al principio para evitar los grumos y luego lo vamos a batir enérgicamente y dejar descansar durante 15 minutos. Es una masa muy fácil de hacer. Si hasta acá te pareció interesante y te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y presiones la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Además, te pido que lo compartas con familiares y amigos, que es gratis y a mí me ayudas un montón. Vamos a tomar una sartén en lo posible antiadherente y vamos a utilizar un pincel que soporte alta temperatura. Primeramente vamos a hacer unas líneas transversales y luego al otro andar. Vamos a colocar una fina, fina capa. En el caso de que tu sartén no sea antiadherente, primeramente colócale un poquitito de manteca o de aceite. Es importante que la forma que tenga esta masa sea lo más cuadrada posible. Vas a ir rellenando de a poquito los lugares que vos veas que lo requieren. ¿Ves? Te tiene que quedar así, súper, súper finita. Y cuando se van levantando los bordes, con la ayuda de una espátula para que no se te rompa, ya que es muy frágil, la vas a dar vuelta. Es casi transparente. Así debe quedar. ¡Uy! Casi se me pega. Ahí está. A temperatura media. Y la vas a dar vuelta las veces que creas necesaria para que quede ligeramente cocida. Para que no se te pegue una con otra, le vas a colocar almidón de maíz y la vas a colocar en un plato. Tapalas con una tapa para que no se te resequen. Recordá que esta es la primera cocción. Mirá todo el jugo que largó nuestro relleno. Vamos a desecharlo y vamos con el armado. Estos salieron bastante cuadrados. Vamos a utilizar la punta como si fuera un rombo. Vamos a poner la punta para nuestro lado y vamos a colocar relleno. Te aconsejo que no le coloques mucho relleno si es la primera vez que lo vas a hacer. Vas a tomar una cucharadita de almidón de maíz con agua. Le vas a colocar como si fuera pegamento en todo el borde. Primero que nada, vas a envolver el centro y luego la derecha y la izquierda sobre el centro. Vas a dar otra vueltita. Vas a volver a colocar este pegamento que en la cocción se va a acomodar muy bien y se va a acoplar con la masa de abajo. ¿Ves? Te tiene que quedar así. Vas a ver que son de distintos tamaños ya que esto es una preparación artesanal y ninguno queda igual. Acá te muestro otro ejemplo. Vas a colocar el relleno. Vas a colocarle el pegamento que hicimos con agua y almidón de maíz. Y vas a envolver desde el centro, siempre primero, izquierda a derecha, otra vueltita, con mucho cariño porque se rompe fácilmente. Y así vas a hacer con todo el relleno y con todos los arrolladitos que quieras preparar. Esta receta rinde para 20 arrolladitos, pero va a depender mucho del tamaño que los hagas y la cantidad de relleno que le pongas a cada uno. Ahora vamos a proceder a cocinarlos en una sartén que le coloque un fondo de aceite de girasol. Vos podés utilizar el aceite que utilices para cocinar habitualmente. Como tip especial para que no se te desarmen, te voy a contar mi secreto. Siempre hay que cocinarlos del triangulito que doblamos para abajo. Eso va a permitir que el almidón de maíz con el agua se pegue y se adhiera en primera medida en lugar de que se levante. Si vos lo colocas para arriba, se va a levantar y se va a abrir y se va a hacer todo un lío con el relleno. Siempre, recuerda, el triangulito va para abajo. Cuando lo veas dorado, lo vas a dar vuelta, pero ya va a estar adherido por el calor de la cocción. Esto es solamente para dorar la masa y que quede delicioso. ¿Ves? Te tiene que quedar con ese tono ligeramente dorado y lo vamos a colocar en una rejilla o papel absorbente, como sea de tu preferencia. Mirá qué dorado. Ni hablar en su interior. Ahora los voy a probar. Lo voy a mojar en la salsa. Vos podés utilizar la salsa que te guste. Esta es la tradicional. Recordá dejarme la palabra clave en comentarios. Salsa agridulce, si querés que te la enseñe a hacer en los próximos videos. Es muy fácil y queda deliciosa. Fíjate en el interior la cantidad de verdura jugoso. Seguime para más recetas y consejos como este. Chau chau.